En bendición, en oración, y en victoria me levanto hoy, con la palabra del Señor. Con William Arana Hace un tiempo me encontré con una persona, me dijo que porque tenía mi Biblia como la tenía, rayada, de pronto un poco arrugada, y se notaba pues muy usada. Entonces esta persona me dijo, usted no puede tener su Biblia así, maltratada, así como la estoy viendo, esos colores que le pone, esos resaltadores, usted la raya, la veo rayada con un esfero, anotaciones, no, usted no puede hacer eso. Entonces yo le dije, ¿usted tiene Biblia? Y me dijo, claro que sí, la mía está en mi casa, en un lugar especial, y yo ni la toco. Ahora yo sé que usted, que está escuchando esto, debe estar pensando, o por su mente pueden estar pasando dos cosas. Una, que si usted lee la Biblia diariamente, o el manual de instrucciones, como yo digo, pues es de las personas que se deja impresionar por el contenido. Y entonces lo que estoy contando le debe haber causado como mucha gracia. Y quizás, como a mí, se le despierta más el deseo de compartir la palabra de Dios. Pero si por el contrario, es usted de las personas que la considera tan sagrada, que ni siquiera puede tocarla, entonces se debe estar preguntando, ¿y dónde está la gracia de lo que está contando? La verdad es que no tiene mucho de gracia, y sí tiene mucho de preocupación. Y al igual que esta persona que me preguntó, hay muchas personas que todavía creen en la santidad de la Biblia, pero en una santidad que lejos de acercarnos a Dios, nos aleja de Él, porque no le permitimos ni siquiera que la toquemos. Peor aún, hay quienes tienen la Biblia como un amuleto de la buena suerte, de algo que totalmente está salido de tono. Es contradictorio, por decirlo de alguna manera, porque la santidad de la Biblia no está en que la guardemos cuidadosamente en un lugar especial, para que no se dañe, o que la tengamos en la sala de nuestra casa, ahí abierta, en un salmo especial. No, la santidad de la Biblia y la grandeza de la Biblia, y el sazón de la Biblia, está en leerla, en escudriñarla, en descubrirla, en esa sabiduría que Dios ha puesto allí. La Biblia o el manual de instrucciones, como yo le llamo, ahí encuentro yo los pasos que debo seguir para ser bendecido, y también para que usted sea bendecido. Sí, en Deuteronomio 7.12 dice, Y sucederá que porque escuchas estos decretos y los guardas y los cumples, el Señor tu Dios guardará su pacto contigo. ¡Ah, qué belleza! El Señor tu Dios guardará su pacto contigo. Y cuál es su pacto, misericordia, amor, bendiciones en todo tiempo. Eso es lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros, darnos su pacto eterno, su bendición. Y nosotros confundimos la santidad o la divinidad de su contenido con el objeto que contiene la santidad. Es decir, el libro, se lo voy a explicar. Por ejemplo, usted tiene un libro de cocina. Y es el libro de cocina su preferido porque tiene las mejores recetas y además las ha preparado varias veces. Entonces ese libro probablemente no va a lucir tan nuevo, va a lucir desgastado. Un tadito de pronto de algunas cositas por el uso, porque usted ha preparado esas recetas. Pero lo que no va a lucir gastado es su contenido. Muy por el contrario, el contenido de ese libro va a pasar siempre a su mente. Y ahora puede preparar las recetas sin problema. Y así sucede con la Biblia. El libro quizás luzca desgastado por el uso, pero su contenido se mantendrá intacto. Y lo que es más importante, se va a poder aplicar en la vida de quien lo lee. Eso sucede con la Biblia. Yo quiero decirte para que aclaremos cosas que yo no creo que la Biblia sea un libro de recetas de cocina. No, pero sí es un libro que debe convertirse en nuestro preferido. Que cuando lo leemos y lo consultamos, y si lo hacemos a menudo en nuestra vida, su contenido va a quedar grabado en nuestra mente y en nuestro corazón. Y la santidad de la Biblia se va a ver reflejada en nuestras vidas. Porque la vamos a aplicar en cada una de sus enseñanzas. Y entonces ese manual de instrucciones me guiará por el camino de verdad. El camino que Dios quiere que yo camine. Si usted comienza a leer la Biblia, no vaya predispuesto a que va a encontrar lo malo, no. Léala con interés, como cuando usted lee un libro que le han recomendado. Sí, y entonces usted dice, en este libro me lo recomendaron que es buenísimo, le voy a poner todo el interés. Pero solo recuerde algo, póngale esta edición. Es la palabra del Dios Todopoderoso de tu Creador. Y es un manual de instrucciones para nosotros. Pero quiero decirle algo. Que de lo que yo he leído, ninguno sobrepasa. Las estupendas historias que he encontrado en la Biblia. Ni tampoco la acción que se narra en sus versículos. Y mucho menos el amor que se encuentra en cada capítulo que he leído. Pero lo más interesante de este libro, es que es un libro real. Que es verdad, que traspasa mi corazón. Y va a traspasar el suyo, si usted se lo permite. Cuando usted empiece a estudiar la palabra, a mirarla, a leerla, va a encontrar respuestas a esas preguntas y a esas inquietudes que ha tenido. Así que hoy es un día para darle gracias a Dios por su palabra. Dile, Señor, enséñame a estudiar tu palabra. Enséñame a aplicar el manual de instrucciones a mi vida, a la Biblia. Gracias por lo que he escrito allí. Gracias por tu amor, por tu verdad. A la real en mi vida, en el nombre de Jesús. Amén.